Con la asistencia de cerca de 20.000 regiomontanos, este domingo se llevó a cabo la marcha por el triunfo a favor del alcalde reelecto de Monterrey, Adrián de la Garza Santos. Pedro Pablo Treviño, presidente estatal del PRI, informó que el municipio fue el invitado especial a la caminata que organizaron ciudadanos que lo apoyaron en las pasadas elecciones locales. El recorrido tuvo lugar de la Plaza de la Purísima, luego el contingente tomó al sur por Porfirio Díaz y al oriente por Ocampo hasta llegar a la Plaza Zaragoza. Además de los ciudadanos, acompañaron al alcalde el líder priista Pedro Pablo Treviño, Lorena de la Garza, secretaria general del PRI, Francisco Cienfuegos, líder del tricolor en el Congreso local y la alcaldesa selecta de Guadalupe, Cristina Díaz.